Saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, por fin se confirmó porque la FIA va a desarrollar un combustible 100% sostenible para la Fórmula 1 en el futuro y bueno, como sabemos cada uno de los motoristas van a recibir durante esta semana sus primeros barriles de combustible ecológico no será obligatorio hasta que llegue la nueva generación de motores la federación se marca en tener una huella de carbono cero para el próximo 2021 y para 2030 el resto es conseguir un consumo de energía neto cercano a cero y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, la FIA creó un combustible totalmente sostenible para la Fórmula 1 en el futuro la federación se compromete a trabajar en tener huella de carbono cero para la temporada 2021 y bueno, además se fijan el objetivo de conseguir un consumo de energía neta cercano a cero para 2030 bueno, como sabemos la Federación Internacional del Automovilismo, o sea la FIA desarrolló un combustible 100% sustentable para la Fórmula 1 en el futuro como parte de una estrategia medioambiental aprobada durante la Asamblea Anual General de la FIA los objetivos son tener huella de carbono cero para a partir del año siguiente y conseguir un consumo de energía neta cercano a cero para el año 2030 bueno, los fabricantes de profulsores van a recibir sus primeros barriles de combustible totalmente sustentable esta semana se trata de un combustible que está fabricado a partir de desechos biodegradables como por ejemplo hojas, resto de comida, también de papel y de plásticos biodegradables el fin es demostrar que la tecnología funciona y llevar a los proveedores de Fórmula 1 a desarrollar sus propios combustibles estos mismos carburantes no van a ser obligatorios hasta que llegue la nueva generación de unidades de potencia que está planeada para la temporada 1026 la FIA toma este paso 5 años después de que se alcanzara el Acuerdo de París por el que numerosos líderes de todo el mundo declararon el estado de emergencia cerca del clima en sus respectivos territorios bueno, esto es lo que dijo el presidente de la Federación Internacional del Automovilismo la FIA acepta su responsabilidad de líder de los deportes de motor y de la movilidad para hacer un futuro bajo en dióxido de carbono apto para reducir los impactos medioambientales de nuestras actividades y contribuir a un planeta más verde bueno, cada uno de los corredores de la parrilla Fórmula 1 aplaudieron esta iniciativa en un video en el que muestran su compromiso también con el medioambiente acá está el video pero no lo vamos a ver porque debe ser muy largo y no quiero tener problemas con los derechos de autor bueno, para que se consigan sus propósitos se van a centrar en tres áreas estratégicas las cuales son las siguientes acción por el clima, acelerar la transformación a carbono neutral tecnología e innovación, fomentar soluciones sostenibles e innovadoras y prácticas sustentables, impulsar el cambio hacia lo sostenible bueno, no es el primer paso que se da en este tema en el año 2014 introdujeron la Fórmula 1 introdujeron los profulsores híbridos y también llegó la Fórmula E para quedarse tres años después, además se creó una comisión de medioambiente y sostenibilidad como parte de marco de trabajo para la acción por el clima de las Naciones Unidas el tema del uso de los combustibles sustentables lleva mucho tiempo en la mesa al final la Fórmula 1 es un deporte que está impactado por la realidad y no puede quedarse ajeno a ello así introducen estos cambios que concuerdan con que concuerdan más con las estrategias actuales de algunos fabricantes en unidades de potencia quizá pueda ayudar a que alguno de ellos se piense su participación en la máxima categoría en la máxima categoría del automovilismo mundial y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao